Bienvenidos estudiantes del séptimo grado, les acompaña la profesora Huilda Mendoza. En el área de desarrollo personal y social, estaremos abarcando un tema muy importante, así que les invito a observar el siguiente material. ¿Por qué siempre estamos corriendo contra el tiempo? ¿Por qué dejamos que nos presione y nos aplaste? El tiempo no está encima tuyo, ni está corriendo detrás de ti. El tiempo es el camino, y si logras ponerle las riendas, puede llevarte a donde quieras, y hasta te parecerá que es infinito. La razón de que el tiempo se nos pase volando es que nos distraemos y nos olvidamos de que existe. Por eso hay que atraparlo y dividirlo, tal como harías con una pizza. Empieza por observar cómo te comportas durante el día, a qué hora te despiertas, cuánto te demoras en bañarte, en comer, en hablar por teléfono, en revisar el Facebook. Te darás cuenta que gastas mucho tiempo en actividades innecesarias, quitándole tiempo a lo que realmente te gustaría y que deberías hacer. Por eso, empezaremos por trazarnos unos planes. Escribe todo lo que sueñas lograr al salir de la universidad. Por ejemplo, aprender francés, comprarte una moto o encontrar un gran trabajo. Ahora anota todo lo que te gustaría hacer de aquí a un año. Por ejemplo, subir tu ponderado de notas, formar una banda de rock o viajar a Brasil. Y finalmente, lo que necesitas hacer antes que se acabe este mes, como estudiar para los finales, ordenar tu cuarto o visitar a un amigo que no ves hace mucho tiempo. Ahora es una prioridad. Ponga a la cabeza los más deseados, al medio los que pueden posponerse un poco sin perder importancia, y finalmente los que pueden posponerse indefinidamente sin generarte problemas. Transcribe tus objetivos en un horario mensual. Si hay tareas muy complejas, por ejemplo un trabajo grande, divídelo en varios días. Es importante que tu horario sea realista, es decir, que incluya tus horas de almuerzo, tus horas de sueño y el tiempo que te toma transportarte. Evalúa también tus horas de mayor energía y dedícalas a las actividades que requieran más esfuerzo, dejando tus horas de menos energía para tus ratos de entretenimiento y descanso. Y eso es todo. Aprende a incluir al tiempo en tus planes y verás como él se pone de tu parte. Bien, con este video pudimos darnos cuenta de la importancia del tiempo. El tiempo que se dedica para el estudio o para compartir con los amigos, para realizar actividades entretenidas, etcétera. Este tiempo para que realmente sea efectivo necesita de algo muy importante y vendría a ser una buena organización. Y justamente ese sería el tema que estaríamos trabajando el día de hoy. La organización del tiempo. Un hábito que ejercita el estudiante por medio de este comportamiento proactivo que viene a ser el tiempo, la organización del tiempo. El alumno alcanza distintos objetivos educativos en cada curso. Cada acción produce una consecuencia en el ámbito académico. Cuando la planificación está integrada en la rutina del alumno, mejoran los resultados. ¿Cómo organizar el tiempo de estudio? Aquí hay algunas indicaciones muy importantes que estoy segura que les va a servir. Establece un orden de prioridades, así como vimos en el video anterior. Lo más importante, lo que ya llega a la fecha de entrega, entonces sería una prioridad. Y dejar los trabajos más pesados para una fecha determinada y dividir inclusive. Establece objetivos realistas y adaptados a tus circunstancias. Reduce el tiempo que dedicas a la televisión, el teléfono móvil o la tecnología, siempre y cuando no sea la herramienta que se necesite utilizar para realizar la tarea. Organiza el espacio de estudio. Es algo muy importante. El espacio, también la iluminación y todos los elementos que tenemos que tener para el estudio. La organización del estudio. Aquí tenemos algunos consejos que pueden servirte de guía. Planificar también los horarios de descanso. Ser constantes en las actividades que se van a estar realizando. La rutina. Crea una rutina de estudio. Si ustedes dedican el tiempo para estudiar una lección un poco muy compleja, ya por la tardecita noche, cuando el cuerpo está muy cansado, la mente también está cansada, no va a ser un tiempo que se haya invertido de la mejor manera posible. Tenemos que realizar cuando tenemos mucha energía, ya a la mañana o entrando a la tarde, dependiendo del turno en el que asistan también a sus colegios. Repasar las actividades o las lecciones. El espacio donde ustedes van a estudiar tiene que ser un espacio adecuado, cómodo, con muy buena iluminación. Tienen que tener un calendario para organizar las actividades. Evitar las interrupciones, es decir, cuando van a estudiar tienen que poner en silencio, o sea, el aparato celular o de repente otro dispositivo con el que se cuente para evitar las interrupciones. También es muy importante priorizar los objetivos. Lo más importante, lo que tiene mayor prioridad, entonces colocar en primer lugar. Y los objetivos tienen que estar bien definidos, a corto plazo y a largo plazo. Si tienen un trabajo, un proyecto que presentar, es un trabajo grupal, por dar un ejemplo, entonces ustedes pueden hacer como un calendario. Es un objetivo a corto plazo, porque ya tienen una fecha. Sin embargo, para los exámenes finales, ustedes se pueden estar preparando y ese objetivo sería a largo plazo, porque ya sería a finales de año. Pero eso no quiere decir que ustedes van a dejar toda última hora. Tienen que ir organizando y leyendo las lecciones que ustedes ya fueron trabajando, ya fueron desarrolladas. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes a tener un buen examen. El tiempo de estudio es el momento que una persona dedica a conocer, entender o comprender un contenido temático y es definido por cada persona en función de sus periodos de atención, las actividades planeadas o no planeadas, la disposición que tiene para estudiar, las metas de estudio que se ha trazado y la complejidad del contenido que pretende aprender. Para el aprovechamiento del tiempo de estudio se requiere de saber administrar el tiempo, determinar el mejor momento del día para estudiar y planear el tiempo. Saber administrar el tiempo hace referencia en primera instancia al uso de las horas del día para la realización de todas las actividades que se tienen en función de los intereses y las metas que el estudiante ha establecido y en segunda instancia el control del propio tiempo, debido a que hay actividades que se realizan en solitario o con la participación de otras personas. La administración del tiempo se realiza con el propósito de lograr de manera efectiva y eficaz las actividades que se han planeado. La determinación del mejor momento del día se realiza en función de los ritmos personales, las exigencias de la tarea a realizar y los tiempos disponibles para estudiar. Finalmente se encuentra planear el tiempo, que contempla los dos componentes anteriores y para lo cual se necesita definir prioridades y definir contenidos de las asignaturas. La definición de prioridades se realiza en función de lo que es importante, lo que es urgente o lo que es postergable, situación que permite delegar o asumir según sea el caso. La definición de los contenidos de las asignaturas por su parte se realiza para identificar la exigencia versus el tiempo que se requiere para estudiar, lo que permite anticipar la realización de las actividades. Una vez que aprendas a manejar y lograr la mejor gestión de tu tiempo, tus horas académicas serán aprovechadas al máximo para que también puedas darte un descanso, lo que también forma parte importante del proceso de aprendizaje, ya que cualquiera necesita un pequeño respiro de todo ese trabajo. Es decir, si queremos lograr las metas y sentirnos felices porque logramos y también haber disfrutado de ese momento, tenemos que organizarnos de la mejor manera posible para que todo tenga su espacio dentro del tiempo que cada uno esté construyendo. Espero que este material les sirva para que puedan comprender mejor sobre el tema abordado, además para que puedan completar sus ejercicios. No olviden de cumplir con las normas referente al protocolo sanitario, el uso correcto del tapabocas, el lavado correcto de las manos, el distanciamiento y la aireación. También les dejo un enlace para que puedan completar una actividad lúdica y así aprender mucho más y nos volveremos a encontrar oportunamente.